... ... ¿Qué haces? No, 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 no. 3, 4, 3, 2, 4, y ahora rápido ¡Gracias! ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Listo? Sí Más allá Uno Dos Tres Cuatro ¿Te acuerdas? Bien ... ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.